Buenas tardes, muchas gracias por compartir este tiempo y espacio, aunque sea hoy de forma virtual, por la situación que tenemos. Agradecer a Diego por llamarme para que viniera aquí hoy a hablar de este tema y a la Ateneo, ya que es muy importante que se creen espacios como este para poder hablar de cosas tan importantes como la mediación familiar en tiempos de pandemia. Entiendo que es algo muy importante porque precisamente por esta situación en la que nos encontramos, pues los conflictos en las familias se han agravado y se han agudizado. Esto sabe más que yo, Diego, que es sociólogo y sabe perfectamente lo que se ha podido crear ahora mismo en lo que es el núcleo de la familia. Entonces, bueno, yo me presento, soy María Isabel Jiménez, soy abogada y mediadora profesional desde hace ya más de 10 años, bueno, abogada ya unos cuantos más, unos 20 por ahí. Y soy presidenta de la Asociación de Mediación Familiar AMEFA Cádiz y también ahora delegada provincial de Cádiz en el Grupo Autonómico de Impulsos de la Mediación Familiar, precisamente de la Junta de Andalucía. Voy a exponer ahora una serie de ideas y voy a hablar de mediación familiar en dos aspectos. En principio os voy a hablar un poco de los aspectos legales de la mediación familiar y después voy a comentar un poco qué es la mediación familiar para mí y por qué creo que tiene tanta importancia. En el panel podéis ver primero lo que es la definición de la mediación según el artículo 1 de la Ley 5 barra 2012 de Mediación Civil y Mercantil que dice que es un medio de solución y gestión de controversias en las que las partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador profesional que actuará en todo momento con total imparcialidad y facilitará la comunicación entre ellas para lograr el acercamiento. Método eficaz, flexible, duradero en el tiempo y con efectos al futuro. Pero todos los que me conocéis sabéis que la mediación para mí es mucho más que esto. La mediación, esta definición es de la Ley 5 barra 2012 pero la mediación existe desde tiempos inmemoriales y desde que había tres personas en el mundo pues ya cuando dos tuvieron un problema fueron a consulta con el tercero. O sea que fijaros si esto es un método antiguo. Lo que pasa es que se recoge aquí en este artículo en el 2012. Pero bueno, lo que digo es que para mí la mediación es mucho más que eso. Extender puentes es una forma de vida, un estilo de vida, el estilo de vida mediador. Existen distintos tipos, la mediación educativa, mediación laboral, civil y mercantil, la penal. Aquí de la que vamos a hablar es de la mediación familiar que está incluida dentro de la mediación civil y mercantil y se rige también por las normas de esta. La normativa aplicable a nivel estatal pues es precisamente la ley que justo hemos nombrado antes, la 5 barra 2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civil y mercantiles, el Real Decreto 980 barra 2013 de 13 de diciembre, la Orden jurisdiccional 746 barra 2014 de 7 de mayo, al hablar de la legislación es un poquito más denso y por eso he traído también para que se pueda ver en el cuadro. Pero bueno, creo que también es importante tratarla a nivel legal. A nivel autonómico está la ley 1 barra 2009 de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en la comunidad autónoma de Andalucía y el decreto que desarrolla también esta ley de 37 barra 2012 de 21 de febrero. A nivel europeo tenemos también el libro verde aprobado por la Comisión de las Comunidades Europeas sobre métodos alternativos de solución de conflictos y la directiva 2008 barra 52 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008. En la ley 1 barra 2009 de 27 de febrero de mediación familiar en la comunidad autónoma de Andalucía define la mediación familiar en su artículo 2 precisamente como un procedimiento extrajudicial de gestión de conflictos, ya aquí hay una definición más concreta de lo que es mediación familiar, nos encontramos con una definición más concreta de la familia que dice que es un procedimiento extrajudicial de gestión de conflictos no violentos que puedan surgir entre miembros de una familia o grupo convivencial mediante la intervención de profesionales especializados que sin capacidad de decisión sobre el conflicto les asistan facilitando la comunicación, el diálogo, la negociación entre ellas y ello al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas en torno a dicho conflicto, extrajudicial e intrajudicial. La finalidad, que las partes en conflicto alcancen acuerdos equitativos, justos, estables y duraderos, contribuyendo así a evitar la apertura de procedimientos judiciales o en su caso a contribuir la resolución de los ya iniciados, por lo que habla de mediación intrajudicial y extrajudicial. El objeto y el ámbito de la aplicación según la ley andaluza son los procedimientos de la unidad matrimonial, separación y divorcio, las cuestiones relativas al derecho de alimentos y cuidado de personas en situación de dependencia, relaciones de personas menos... Es que muchas veces, lo traigo también aquí para que se vea porque muchas veces a lo mejor no se sabe bien qué engloba el concepto de mediación familiar. Entonces, la ley andaluza, estos son los casos en los que se consideran que son mediación familiar. Relación de personas menores de edad con parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, tutores o guardadores, ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, conflictos derivados del régimen de visita y comunicación de los nietos y nietos, conflictos entre familia adoptante, hijo o hija adoptado y familia biológica, entre familia acogedora, persona acogida y familia biológica y disolución de parejas de hecho. Muchos querrían devolver a más de una pareja. Registro de mediación familiar de Andalucía, esto es muy importante traerlo y sacarlo porque la mediación en Andalucía será gratuito en los casos en los que las personas acreditan tener reconocido el derecho a la asistencia pública gratuita y esto muy poca gente lo conoce. Entonces es importante difundirlo y para que lo sepan que muchas familias andaluzas pueden optar a este servicio que les ayudaría muchísimo en la resolución de sus problemas, ya sean intrajudiciales o extrajudiciales, porque en cualquier caso pueden acceder al mediador de oficio. ¿Cómo solicitarlo? Bueno, pues eso se mete uno en la página web de la Junta Andalucía, en la página de la Consejería de Salud y Familia y se pueden rellenar los formularios que se facilitan en esta página para solicitarlo. Y ahora se está trabajando precisamente desde el grupo autonómico al que pertenezco para facilitar todos estos trámites y hacerlos más sencillos. Se está trabajando a muchos niveles e incluso se quiere hacer una ley de mediación no solo familiar ya, sino que englobe toda la mediación en Andalucía y queremos potenciarlo precisamente. ¿Los costes, los principales beneficios de la mediación? Pues los costes económicos y emocionales son menores que en el proceso judicial e incluso habiendo entrado en proceso judicial son también menores, porque se reduce también el coste si a lo mejor están costeando un abogado y se está costeando también un mediador, pero se reduce el coste al simplificarle el trabajo al abogado. Entonces se pueden llevar los asuntos de forma conjunta y todos salen ganando, porque también el abogado gana también muchas veces en tranquilidad a la hora de llevar los asuntos, porque se hace más sencillo e incluso ganar hasta tiempo para poder llevar más asuntos si quiere al mismo tiempo, con lo que es totalmente compatible. Es más rápido, por supuesto, porque se acortan los tiempos. Las partes son las que toman las decisiones en función de su interés, no un tercero. Fijaros que importante es que en una familia en conflicto sean las propias personas de la familia las que tomen sus decisiones en vez de una persona ajena, que aunque conozca del asunto porque se le presenta a lo mejor la documentación, pero no es igual que seas tú mismo el que decidas tu futuro. Es más satisfactorio también por la implicación en el proceso, porque estás implicado en el proceso, y los efectos de esos acuerdos son efectos al futuro. Quiere decir que tienen más probabilidades de que se cumplen en el futuro, que es un acuerdo que ha tomado un tercero ajeno. Las características, bueno, pues la principal es la voluntariedad, puesto que es que si no quieren las personas estar en un proceso como este es imposible obligarlas. Se está hablando de que se va a tratar de imponer por lo menos una primera sesión informativa para que por lo menos se informen de que existen estos procesos, pero está todavía ahí el anteproyecto que no termina de salir, pero esperemos que pronto pueda también potenciarse en ese sentido. Está regido, es un procedimiento regido por la buena fe, la lealtad y el respeto mutuo entre las partes. Eso es algo que yo como mediadora siempre procuro, que es muy importante guardar el respeto, que a veces cuesta trabajo, pero yo, por ejemplo, soy muy estricta con ese tema, soy muy flexible en todo, en las mediaciones, pero en mis mediaciones procuro ser muy estricta en ese sentido, en el respeto, intentar que todo esté regido por la buena fe, por supuesto. El mediador es neutral e imparcial, por supuesto es una persona ajena, no tiene interés ninguno en ninguna de las partes y todo el tiempo trata de que se mantenga el equilibrio entre los dos, que muchas veces vienen a lo mejor a mediación relaciones en las que uno de ellos está un poco impuesto al otro, pues el mediador trata de que se equilibre esa situación y que todos ganen al fin y al cabo, en este sentido. La mediación se basa en el diálogo, hay muchas herramientas, pero la principal es el diálogo, hacer que fluya el diálogo entre las personas, es muy importante, y por supuesto un diálogo productivo, porque hay muchos tipos de diálogos que también Diego, tú sabrás perfectamente, como sociólogo, como tipo de lenguaje, pues entonces se procura siempre un diálogo que sea productivo y que sea positivo. No se está obligado a llegar a ningún acuerdo en ningún momento y se pueden llegar también a acuerdos parciales. Siempre, siempre que se viene a mediación se mejoran las relaciones, aunque no se llegue a ningún acuerdo. Y el acuerdo homologado judicialmente o elevado a escritura pública, pues tiene la misma validez que una sentencia, que eso tiene efecto de cosas juzgadas. Entonces, pues no es un documento que simplemente se queda ahí y ya está, sino que también tiene validez. Si hay hijos menores en la familia y se están recogiendo medidas referentes a estos hijos menores o discapacitados, pues obligatoriamente el proceso tiene que pasar por el juzgado para que el Ministerio Fiscal le dé el visto bueno y el juez apruebe el convenio. Pero si no, se puede perfectamente también acudir a la tarea y elevarlo a público y bueno, pues fijaros también en lo que se adelanta en este sentido. Bueno, ya digamos que he acabado con lo que es la parte más densa, que es un poco explicar en qué consiste el proceso, ¿no? Y un poco explicaros la legislación que existe en este sentido, que no solo habla de mediación familiar y llevarse bien, ¿no? Hay una serie de leyes también que la regulan. Y la verdad es que ahora, pues, voy a comentar un poco desde mi perspectiva de mediadora familiar desde hace ya unos cuantos años, pues que creo que es muy importante el potencial esta mediación familiar entre las personas porque ahora mismo, precisamente con la pandemia, con mi experiencia, ha sido que ha habido muchas personas que me han llamado, que se encontraban muy mal, se encontraban en puntos de incluso desesperación por la situación de encierro en sus casas y claro, esto ha hecho que se eleven de tono todas las discusiones, los desencuentros y las personas, pues, han deteriorado mucho en ese sentido. Entonces, es muy importante potenciar esto. Vosotros que estéis escuchando esta grabación, al igual que los mediadores que la potenciamos y hacemos conferencias y vamos a todos los sitios donde podemos para hablarlo, a los que estéis viendo esto, si tenéis familia o tenéis a alguien conocido que sepáis que esté pasando una situación difícil, pues, no tiene por qué ser ni familia de un mismo núcleo, pueden ser entre familias distintas, que tengan relación entre ellos, pues, que te estén pasando por un momento muy difícil, pues, es muy importante esto porque de esta manera contribuimos un poco a llevar un poco de paz a esas familias, a llevar un poco de descanso, un poco de tranquilidad y eso es muy importante porque eso repercute en todos los aspectos de estas personas, de las personas que conforman una familia, repercute en la familia, en la propia familia y repercute en sus relaciones en el trabajo, repercute en sus relaciones con las personas, con los amigos, con las amistades, los grandes sufridores, los hermanos también que están escuchando, a lo mejor porque una persona tiene un problema, yo estoy pasándome mal, en el momento que se soluciona o se arregla o se le da otra otra matriz a este problema o se le ayuda a rebajar esa conflictividad, pues, estas personas mejoran, mejoran ellos y mejoran todo su entorno. Es algo integral, ¿no? También es verdad que esos conflictos no solo llegan a temas judiciales, o problemas judiciales, sino que son en muchas áreas y también, normalmente, trabajar con equipos multidisciplinares es muy importante porque se trata el conflicto desde distintas perspectivas y distintas áreas. Yo, por ejemplo, cuando llevan asuntos al despacho, pues, siempre colaboro, por supuesto, con el asesor legal porque en estos casos es importantísimo que tengan un asesor legal en temas de mediación civil y mercantil, ya que, aunque yo sea abogada de profesión de origen, cuando yo esté haciendo de mediadora no hago de abogada, sino que hago solo de mediadora, entonces no los puedo asesorar legalmente. Entonces necesitan tener un asesor común o un asesor cada uno que también les guíe en el proceso. Si además se encuentran más psicológicamente, que suele ser lo más habitual, que además estén distorsionados por la situación que están viviendo, pues necesitan también, a lo mejor, algún apoyo terapéutico, una terapia de un psicólogo, pues también se puede trabajar en conjunto. De hecho, nosotros trabajamos en equipos multidisciplinares. Por ejemplo, una de las últimas mediaciones que estamos haciendo ahora está trabajando el mediador, que soy yo, mediadora, que soy yo, la asesora legal, que es una compañera del despacho, y está trabajando un psicólogo que está haciendo terapia también con uno de los implicados en la mediación. Entonces, pues, al ir trabajando poco a poco en conjunto todos los aspectos, pues se mejora mucho toda la situación de la familia. Entonces, yo siempre recomiendo que además de la mediación, si es posible, si hay otros profesionales trabajando también en el asunto, ya sean anteriores o posteriores, o incluso que tú mismo puedas recomendar que esas familias acudan a ellos, pues se pueden integrar unos equipos muy bonitos, donde además se crean unas relaciones también muy buenas y muy bonitas entre los profesionales, donde podemos ir comentando cómo van los asuntos, cómo podemos mejorar, o desde qué perspectiva. Siempre, cuando hay más profesionales trabajando en el asunto, pues también se puede ayudar mejor a la familia. Entonces, yo siempre abogo por estos equipos, siempre que sea posible. Antes hemos hablado de la definición de la mediación familiar, pero para mí es mucho más. La mediación familiar yo creo que es para mí la más difícil de todas las mediaciones, pero también es la que más satisfacciones da a nivel personal, porque cuando tú ves que tú estás ayudando a esas familias a llevar paz, a llevar tranquilidad, estás contribuyendo, si a cada familia que tú estás ayudando estás llevando un poquito de paz y esas familias llevan paz a otras familias, tú estás contribuyendo, quieras que no, a la paz mundial a través de estos métodos de resolución. Entonces, yo considero que es muy importante, ahora mismo, a día de hoy, a mí me dicen que si yo ahora mismo puedo elegir entre ser astronauta y llegar a la Luna ahora en un cohete o poder llegar a través de la mediación familiar a llevar paz a las familias en todo el mundo, yo a día de hoy lo tendría muy claro y fijaros que ser astronauta y llegar a la Luna ahora mismo puede ser una de las mayores proezas que existen en el mundo, ¿no? A nivel científico, a nivel personal, decir, bueno, es que soy fuera de serie y he llegado a la Luna, lo que no ha hecho nadie aquí, bueno, sí, ya lo han hecho gente, pero hace poco no llega mucha gente a ir a darse un paseo, te dicen, te llegas a la Luna y te traes un mes la estación espacial, hombre, también puede dar lugar a, bueno, descubrimientos y tal, pero ahora mismo a mí, a nivel personal, tal como me encuentro y lo que yo he pasado, lo que yo he vivido y lo que yo he visto y he aprendido, me llena mucho más el poder ayudar a las personas a través de la mediación familiar que otro tipo de actividades y, bueno, creo que es lo que comentaba, es contribuir un poco a esa, llevar esa paz interior también a las personas que tanta falta nos hace, ¿no? Y, bueno, la familia es la unidad, ¿no? la organización más pequeña que existe, pero también casi la más potente, porque, bueno, en una familia es casi un mundo, yo cada vez que me llega a una familia a mediación es verdad que nunca sé lo que me voy a encontrar porque tienen cada uno sus distintas normas, cada uno sus distintas formas de relacionarse, son completamente distintos, a los alumnos en el máster muchas veces es verdad que me dicen, pero es que yo no he hecho una mediación, ¿cómo voy a poder enfrentarme a mi primera mediación si yo, y le digo, bueno, es que no tenés por qué haber hecho una mediación antes, digo, si es que yo he hecho un montón de mediaciones y nunca sé lo que me voy a encontrar cuando me pongo delante de una familia para poder ayudarla, entonces, tú tienes que llevar tu caja de herramientas bien llena, es muy importante el trabajo interior del mediador también, ser una persona que esté medianamente equilibrada, que concentrada en lo que está haciendo, es muy importante el poder estar concentrado en tu trabajo y para poder ayudar a otros tú tienes que estar bien si tú no estás bien, entonces es muy importante el trabajo del mediador también, para poder llevar esta paz, esta forma de poder ver las cosas nuevas. El tema de la Junta de Andalucía, lo que hemos comentado antes, muy importante que se haga difusión de esta mediación familiar gratuita, porque ya no es que queramos hacer mediación, queramos hacer difusión de la mediación por generar trabajo, que también nos viene bien a los mediadores, y que porque es importante, sino porque es un bien que se le hace a estas personas. Entonces, pues ahí estamos trabajando también en ver de qué forma, si a alguien se le ocurre alguna fórmula para poder potenciar este tipo de mediación, pues que se ponga en contacto conmigo e intentamos también desde la Junta potenciarlo y hacer lo que podamos. Bueno, lo que estaba comentando es que parece algo muy pequeño, pero el impacto que se puede tener con la mediación familiar es mucho mayor de lo que podemos imaginar. A la vez que contribuimos a mejorar las situaciones, contribuimos a mejorar los miembros, que es lo que ya estamos hablando, y lo que os decía que es muy importante a la hora de aplicar la mediación familiar también, que la persona que lo haga que sepa perfectamente lo que está haciendo. Podemos poner el símil de que si la mediación es como un sol, es como el sol de la mediación que a todo el mundo puede llegar, pero tú como mediador tienes que tener la herramienta para poder aplicarla. Si tú quieres encender la llama de la mediación o la llama del entendimiento entre las personas, por ejemplo, está el sol, está la lupa que sería la herramienta y la cerilla que sería al encenderla la llama del entendimiento, si tú no colocas bien la lupa nunca vas a poder encender esa llama. Entonces es muy importante la especialización porque muchas veces en mediación pues hay mediadores que se dedican a todo, pero si uno se va especializando, va estudiando cada vez más lo que va haciendo y va aprendiendo cada vez más rápido cómo se pone la lupa para poder encender esa llama del entendimiento entre las personas, pues también es algo que mejorará mucho toda la situación actual y que también creo que tiene bastante importancia. Bueno, creo que he hecho un resumen de lo que más o menos puede ser la mediación familiar. A mí me gustaría también si me quisieran preguntar cosas, yo también dejo mis datos para el que quiera contactar conmigo ya que lo estamos haciendo el evento hoy más que nada online, pues que la persona que quiera contactar porque esté interesada o en preguntarme o lo que quiera, estoy abierta a cualquier tipo de cuestión y me gustaría terminar con una frase de Plutarco que tú no conocerás historiador, filósofo griego moralista que dice así, que dice que la mente no es un recipiente a llenar, precisamente por lo que vamos a estar hablando del sol, de la lupa, no es un recipiente a llenar sino un fuego a encender. Entonces, espero haber encendido ese fuego en vuestros corazones de la mediación familiar y esas ganas por acercaros a ella. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Un aplauso. Gracias.